El huracán Huey ya se debilitó a categoría 4 mientras se acercaba a la costa del Pacífico mexicano, donde la lluvia y oleaje en varias zonas anticiparon la próxima llegada de este fenómeno extremadamente peligroso. Antes, el ciclón había alcanzado la categoría 5. De acuerdo con el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC en inglés, Huey ya se encontraba a 215 kilómetros de las Islas Marías, y a 175 kilómetros de cabo corrientes. Los vientos máximos sostenidos del meteoro bajaron su intensidad a 250 kilómetros por hora, asegura el NHC, que califica al fenómeno de extremadamente peligroso. Huey ya se desplaza al norte a 13 kilómetros por hora, y se espera que esta tendencia continúe por la noche, para pasar por muy cerca de las Islas Marías el martes, hoy, temprano y tocar tierra en la costa oeste central por la tarde o noche de este día, añadió el NHC. Se prevé que Huey ya continúe debilitándose en las próximas horas, pero aún así será peligroso cuando toque tierra, aseguró el organismo, y precisó que una vez en territorio mexicano se debilitará rápidamente. Por la cercanía del huracán, Protección Civil declaró en alerta verde las costas de Sinaloa, Jalisco y Nayarit, donde ayer se suspendieron las clases, y se difundieron alertas para que la población esté preparada por la llegada del fenómeno. A sur, cerca de Guerrero, se localizaba la tormenta tropical Vicente, que se prevé que hoy toque tierra en Colima ya como depresión. Habrá tormentas intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, que informó de precipitaciones recientes que han reblandecido el suelo en algunas regiones, por lo que podrían registrarse deslaves, deslizamientos de laderas y desbordamientos de ríos. Los efectos de las fuertes lluvias ya reblandecieron la tierra en Michoacán, lo que ocasionó el descarrilamiento de un tren de carga de la compañía Kansas City Southern en La Goleta, una población del municipio de Charo. Al menos dos trabajadores de la empresa resultaron heridos. En tanto, a unos 100 kilómetros al norte de la posible zona de impacto, se ubica el puerto de Mazatlán, que ayer presentaba cielo completamente nublado y el mar algo agitado, lo que obligó a prestadores de servicios turísticos a asegurar sus enseres, como veleros y otras embarcaciones. En Puerto Vallarta, Jalisco, el gobierno determinó el desalojo de hoteles y de habitantes en zonas de potencial riesgo para ser llevados a albergues temporales. En Puerto Vallarta ya se empiezan a desalojar algunos hoteles. El puerto está cerrado, informó el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, al advertir que Huilla podría tener consecuencias destructivas. Muertos afectaciones en Veracruz y Oaxaca por lluvia Las lluvias por el Frente Frío número 6 y Vicente causaron la muerte de 14 personas en Veracruz y Oaxaca. Perjuicios en 52 municipios de acuerdo con el financiero, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, señaló que el mal tiempo causó afectaciones en 52 municipios y ocasionó la muerte de dos personas. Balance de daños durante la reunión del Comité Estatal de Emergencias, Júnez Linares detalló que resultaron afectadas 34,591 viviendas, 150,320 personas, 400 comunidades, 42 vías de comunicación, 36 escuelas y hubo 21 deslaves. Más fallecimientos en Oaxaca, 12 personas murieron en los últimos días a consecuencia de las lluvias, y deslaves generados por Vicente a su paso por la entidad, tres más se encuentran desaparecidas, informaron las autoridades.